Tus dedos pintan en el agua, tus manos tejen sobre el río, tus ojos abren las ventanas, tus brazos nos darán alivio, tu risa juega con la luna, tu llanto atrae los aguaceros, en tu mirada cabe el cielo, tus besos callarán las dudas, y eres más de lo que veo, algunas veces no he sentido, y eres más de lo que pienso, algunas veces lo imagino, así eres tú. Tu risa guarda la esperanza, tus pies reanudarán el paso, tu sombra aliviará las ansias, tu voz nos curará de espanto, tu boca cantará conmigo, tus dedos formarán estrellas, cuando va a flotar en el río, tus huellas mutirán la arena, y eres más de lo que veo, algunas veces lo he sentido, y eres más de lo que pienso, algunas veces lo imagino.